En relación con este mismo tema, autoridades del municipio de Hermosillo reiteran el llamado a denunciar cualquier tipo de violencia a la línea de emergencia 911 y evitar que el conflicto se agrave o termine en una tragedia. A no detenerse ni esperar a denunciar cualquier índice de violencia, llamó la directora de la unidad de género de la Policía Municipal de Hermosillo. Guardar silencio ante un grito o un golpe, por más mínimo que este sea, ya es motivo de marcar a la línea de emergencia 911 y evitar que el conflicto se agrave o termine en una tragedia, explicó Casandra López Manzano. Buscamos prevenir, eso es finalmente, queremos llegar a tiempo, no estar llegando tarde a esas casas con las víctimas y el llamado a esa que nos están escuchando, si están viviendo violencia, si conocen a otra persona, puede ser su amiga, su hermana, su compañera de trabajo, su vecina, no seamos omisos. Los casos trágicos que se han presentado en donde una mujer es asesinada por su esposo, quien a su vez termina suicidándose, son sucesos que pueden prevenirse llamando para solicitar apoyo a través de los distintos programas integrales hacia toda la familia que se manejan en la dependencia. En los últimos años, señaló, el registro de llamadas por concepto de violencia familiar se ha relajado con índices a la baja y lo que se busca es que se presenten en las cantidades que los casos lo ameriten, cuando hay algún tipo de agresión sin que se pierda tiempo. En los últimos cinco años hemos tenido una tendencia hacia la baja en la cantidad de reportes por violencia familiar, pero lo que buscamos es que, al contrario, buscar que haya más reportes, porque en el caso de las víctimas de violencia familiar nos preocupa más el silencio o que no se comuniquen o que no pidan ayuda porque si no, no sabemos que están en peligro. Los registros de violencia en Hermosillo indican, de acuerdo a las estadísticas que ofreció, es que el 26% del total de los casos se presenta de hombres a mujeres, el 12% de parte del esposo a la esposa, 9% desde un familiar y un 6% del exesposo a la exesposa. Las colonias donde más se focaliza el problema son el poblado Miguel Alemán, Solidaridad, Puerta del Rey, Tierra Bonita, La Cholla, Nuevo Hermosillo, Tierra Nueva, Villas del Real, Palo Verde e Insurgentes. Con imágenes de Antonio Victorín en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.